La empresa estatal chilena Codelco anunció un acuerdo para la explotación conjunta de litia. Un acuerdo descrito por el presidente Gabriel Boric como un hito sin precedentes en la industria minera. Boric se refirió al acuerdo logrado en una cadena nacional especial y dijo que permitirá alcanzar el desarrollo justo y sostenible que el país anhela. Aseguró que el modelo de desarrollo del país basado en la exportación de materiales puede cambiar y debe modernizarse. Chile tiene la tercera mayor reserva mundial de litio con 9.6 millones de toneladas. Solo detrás de Argentina con 19.3 millones de toneladas y de Bolivia con 21 millones de toneladas según el servicio geológico de los Estados Unidos. El año pasado Chile fue el segundo productor mundial con un estimado de 39 mil toneladas métricas después de Australia con 61 mil toneladas. Gracias. 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 Gracias.